¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos también. En esta oportunidad les traigo un milagro para el crecimiento de las pestañas. A lo largo de nuestra vida, o por lo menos la mía, yo siempre he deseado tener unas pestañotas y siempre admiraba sobre todo a Hilary Duff hasta que descubrí que usaba pestañas pastillas, pero siempre amé esas miradas con pestañas largas. Mi hermana es una de las personas que tiene unas pestañotas envidiables, pero en mi caso yo no nací con esa habilidad porque saqué las pestañas de mi papá que son bastante cortas. Pero, he lidiado con eso, me puse pestañas postizas de esas que te pegas una a una y se me han caído mis pestañas, o sea, las pocas que tenía que decir nada. Todo el mundo recomienda aceite de resino, aceite de almendra. Chicas, todo eso yo lo he probado y realmente no he notado diferencia en mis pestañas. Lo único que me ha hecho crecer las pestañas es un medicamento que venden en mi país, aquí no lo puedo comprar porque todo es legal, que se llama Lumigan, pero para las personas que no podemos adquirir el Lumigan, porque yo lo he comprado hasta con un recipiente morado, una cosa así. Rimmel nos trae este serum para pestañas y ahorita mismo le voy a poner un close-up y es este, bueno, le voy a poner un close-up porque no se va a ver y es muy fácil de usar. Su cepillo trae un rayito y un, como un pincelito, ¿ok? Lo que vas a hacer es que le vas a dar curva a tus pestañas todas las noches y después vas a pasar el pincel por la raíz, porque de nada sirve darle a la pestaña si no fortalecemos la raíz. Y esto, chicas, actúa como el fulano Lumigan que les estoy diciendo y te hacen crecer las pestañas súper largas. Yo no las tengo, ¡oh, qué largas las tienen! Pero sí están muchísimo más largas de cuando comencé con esto. Vi resultados a las cuatro semanas, a las cuatro semanas más o menos. Y de verdad que yo lo adoro. Ahora, también sacaron los mismos de Rimmel, sacaron el Rimmel para que lo uses a diario porque esto tienes que aplicártelo todas las noches. Una vez que no te lo aplicas, tienes que volver a hacer tu rutina y ahí es que vas a ver los resultados. De otra manera, no. Bueno, este producto está alrededor de los 7 dólares. El Lumigan está súper caro y ahora me imagino que está incomprable en Venezuela. De todas maneras, es un remedio, unas gotas para los ojos que se usan para medicar el glaucoma humano, que es algo que te dan los ojos. Y esas personas, obviamente, tienen las pestañas súper largas en el ojo que tienen, hasta se las tienen que cortar. Pero, por ejemplo, si eres tan olvidadiza como yo, que casi se te olvida hacer esto, también te traen la presentación del Rimmel y como esto lo usas todos los días. ¿No? Bueno, no sé, yo me maquillo las pestañas todos los días. Y el cepillo es súper particular, es súper delgadito. Como pueden ver, es difícil que la cámara los capte. Y es flexible, pero no tanto. O sea, las cerras son súper flexibles, pero el pincel es rígido. Así que, ¿cómo es que se llama? Es muy fácil de aplicar y tiene los mismos componentes. Duran 12 meses, bueno, esta dura 12 meses y esta también. Así que duran un año. Y ellos prometen que alrededor de 3 meses ya tus pestañas van a estar mucho más largas. Podemos hacer el reto de los 3 meses con esto y esto. ¿Qué les parece? Y les voy a ir mostrando en mes en mes cómo vamos evolucionando. Obviamente les voy a aplicar reto del mes y las que se quieran unir, pues pueden adquirir estos dos productos. Y vamos a ver cuáles son los resultados comprobando si de verdad funcionan o no. Yo les digo, sí he notado diferencias, pero como les cuento, yo no lo estoy usando todas las noches. A veces se me olvidan. Por eso capaz no noto tanta diferencia. Pero voy a prometer que lo voy a usar todas las noches y les voy a comentar si esto de verdad funciona cada mes. Un besito a Escuchi. Este fue un video rapidito, pero es para comentarle que este producto está en el mercado y que puede ser una gran solución. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, dale like si te gusta. Comparte si tienes amigas que crees que necesitan esto. Y comenta porque me encanta leer tus comentarios. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.